De tus sentimientos quiero nada, no fue para que te acostumbraras, pero me llamas si quieres sexo. Y si tú sabes que conmigo tú te vas, es que no te hace sorreír. Me besito yo cuando tú te vas, pero por tu niña a mí me encanta verte ir. Y ya viste ahí conmigo tú te vas, es que ya ni te hace venir. Me besito yo cuando tú te vas, pero por tu niña a mí me encanta verte ir.